Tribunal Supremo Electoral, Elecciones Generales 2023, Instructivo para Juntas Receptoras de Votos. ¿Qué debe hacer la JRB después de finalizada la votación y efectuado el escrutinio? Después de completar el documento número 4, Acta Final de Cierre y Escrutinios, y de quedarse con una copia de los documentos 5A, 5B, 5C, 5D y 5E, certificaciones de escrutinios y entregar una a cada fiscal de la mesa, la Junta Receptora de Votos procederá a introducir lo siguiente en la caja electoral en el orden que se presenta. Material sobrante dentro de la bolsa identificada como remanentes. El padrón electoral. La bolsa con papeletas sin utilizar debidamente selladas. El sobre con votos válidos. El sobre con votos inválidos. Así como la bolsa con votos nulos. Y la bolsa con votos en blanco por cada elección. Y dentro del sobre identificado como documentos, en documento número 1, Acta Inicial, los documentos números 2 y 2A, Hoja de Control de Votantes y Estadística de Votantes con Discapacidad, y las copias de las acreditaciones de fiscales de mesa. Y por último, las bolsas con los votos impugnados de cada elección. Con todo el material y documentos adentro de la caja, la JRB procede a cerrarla y sellarla con los hinchos plásticos que le fueron entregados. Y a preparar los sobres con los documentos siguientes. Bolsa con la leyenda Junta Electoral Municipal, que debe contener el original del documento número 4, Acta Final de Cierre y Escrutinios de las 5 elecciones, y copias de las certificaciones de escrutinios, documentos 5A, 5B, 5C, 5D y 5E. Asimismo, la bolsa con la leyenda Correo Propio, que debe contener el triplicado del documento número 4, Acta Final de Cierre y Escrutinios, de las 5 votaciones. Estas bolsas se adhieren fuera de la caja electoral o se entregan a la Junta Electoral Municipal GEM conforme la logística que este órgano establezca. Finalmente, la JRB esperará ser atendida en el centro de votación y entregará sólo a la GEM o a la persona que ésta designe la caja electoral y las bolsas. El presidente de la GEM y otro integrante, en presencia de la JRB, abre la bolsa con la leyenda Junta Electoral Municipal y revisan que efectivamente contiene el original de los documentos número 4 de las 5 elecciones. Si la entrega de todo es correcta, la Junta Electoral Municipal extenderá a la JRB un comprobante de haber recibido la caja electoral y la documentación. Si existe algún inconveniente, el secretario de la Junta Electoral Municipal y la JRB buscarán una solución, mientras que el presidente, vocal y suplentes de la GEM continuarán con la recepción de las cajas electorales y bolsas de las demás JRB. En el caso de las JRB de Circunscripciones Electorales Municipales, SEM, de áreas rurales, la caja electoral y las bolsas con los documentos podrán ser entregados al auxiliar de SEM o al coordinador del centro de votación según la logística establecida por la GEM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!